El Señor de la Iglesia Sinjatora.org en español Yacoswell.net en inglés En breve ya habrá más material Nuestra radio Sinjatora Funciona las 24 horas Los 360 días del año hebreo En algunas ocasiones no lo has oído Porque se va al internet O allá o bien acá a veces por minutos Pero sigue la transmisión De hecho está ahorita transmitiendo en vivo Porque otros ajim no pueden conectarse Por medio de video Por así decirlo Y también el canal de Youtube Shalom132 Usted encontrará videos, audios y apuntes Que puede bajar, copiar y regalar Aquí en esta quequilano Hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso Hágalo pronto Copie los audios, regálelos Porque falta muy poco tiempo Estamos estudiando los salmos De ascensión ¿Salmos de qué? De ascensión Ahora, estos salmos que vamos a ver Bendito es el nombre de Yahweh Estos salmos que vamos a estudiar El día de hoy También son muy bonitos Muy hermosos Porque hablan De la bendición Que debemos de buscar Del Haba En nuestro trabajo Tenemos bendición Si el Haba está con nosotros Si no está con nosotros Aunque trabajemos mucho No hay bendición Entonces vamos al Salmo 127 Amado Sahim Vamos con el Salmo 127 Y quiero dar primero un esbozo De lo que es el Salmo Y después iremos Mi amado Shemei Vepakashah Iremos A La La lectura del Salmo como tal Vepakashah Nada más deténme Para cambiarme de lentes Salmo 127 Bueno Este Salmo Si hay mucha seguridad De que lo haya escrito El Melech Shlomo El Rey Salomón Anótenlo en sus apuntes Por eso probablemente En Tutaná Diga Cántico gradual O Salmo gradual De Salomón En algunas versiones Dice para Salomón Pero en realidad Lo compuso él Ahora Hay aquí dos Bueno hay varios puntos Que resaltan El Salmo Aunque es muy cortito Tiene cinco versos Pero anoten en sus apuntes Y después lo vamos a leer Da O habla de la Brajá Brajá De la bendición En la vida Doméstica O la vida diaria La vida doméstica O la vida diaria Los varones Que somos casados Nos salimos A nuestro trabajo Salimos a nuestro trabajo Así Valga la redundancia Trabajar 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 Para ganar El sustento Para nuestro hogar La Parnazá Y nuestra esposa Se queda en su labor doméstica Haciendo los quehaceres Del hogar Haciendo la comida Preparando la comida Etcétera Etcétera Eso fuera de Shabbat Fuera de Shabbat Entonces habla De la De la Brajá De la Brajá De la bendición Brajá En la En la vida doméstica Y en O bien en la vida diaria Ahora hay otro punto Que me gustaría que anotaran Amado Zahim Confiar Betuaj Confiar en Elohim El confiar en Elohim Provee Bendiciones En las necesidades Del hogar Confiar El que no confía en Elohim No tiene bendiciones Confiar en Elohim Provee Brajot Bendiciones En las necesidades Del hogar Es muy importante Que lo anoten Todos los que ya son papás Y mamás Y los que están A punto de casarse ¿De acuerdo? Ahora Como punto que sigue Anótenlo por favor La expresión Más grande Fíjense muy bien Lo que les dicte Amados La expresión Más grande De la Generosidad Divina Vamos a ponerlo así Por amor a los nueve La expresión Más grande De la generosidad Divina Son los hijos No tanto el pan Que comemos Sino los hijos Entonces vamos a pedirle Al eterno En este Shabbat En el Shabbat No debemos de ir En pos de nuestros Propios caminos Pero el pedir Y no se No se tienen hijos Para quien será El dinero que se gana Y el pan Que se pudiera comprar Entonces vamos a orar Por amor A nuestros amados Aguin Que no han podido Tener hijitos Entonces vamos a leer Voy a leer el verso uno Lo tienen Amados Si Yahweh No edificara la casa Edificara la casa En vano Trabajan los que la edifican Si Yahweh No guardare la ciudad En vano Vela la guardia A ver todos el uno O men Ahora ponle tus apuntes O si quieres ahí En tu Tanakh Etc El trabajo Es en vano Sin el apoyo De Elohim El trabajo Es en vano O el trabajo No es vano Es vano Perdón Es vano Sin el apoyo De Elohim Trabajar en la casa Es vano Si no está Elohim Con nosotros Trabajar en El trabajo Valga la redundancia Secular Que cada uno De nosotros Tenga Si Elohim No está con nosotros Es en vano Aquí hay Amados Sahin Que hacen Guardia Como lo hacían En el Betamidash Betamidash Por ejemplo Aquí están los amados Sahin Que hacen guardia Si tú ves Hay un Aj aquí Un llamado Raúl No distingo Quien está allá De los Sahin Y entonces De esa manera Si ellos Vamos Ellos guardan El altar Que Que nadie Vaya a subirse Intempestivamente Así Etc Etc Porque en las Fiestas Vienen Tantos Amados Sahin Y De los Sahin No nos Quejamos No hay Ningún Problema Pero en Caso Que alguien Llegara Por así Decirlo Que no Sucede Pero Que alguien Se Aquí en México Le llamamos Que se Colara Que se Metiera Y que no Fuera Creyente Tal vez Quisiera Subirse Al altar Y hacer Destrozos El Eterno No lo Permita Pero siempre Hay por eso Guardias Guardias Es muy Importante Eso Hay dos Sahin Que hacen Guardia ¿Ya los Vieron Sahin? Si Amen Ahora Anoten Esto Les va a Servir Tratar De hacer Cosas Sin tomar En cuenta Nuestro Yahweh Es en Vano Tratar De hacer Cosas Tratar De hacer Cosas Sin tomar En cuenta A Elohim Nuestro Elohim Yahweh Es en Vano Estas son Lecciones De la Vida Diaria Me Dicieron Amen Cuando Podamos Continuar Por eso Dije Que Se Habla Amados Sahin Es Salmo 127 De Las Condiciones En la Vida Doméstica Y En la Vida Diaria Entonces Si tratamos De hacer Algo Cualquier Cosa Fuera De Shabbat Un negocio Fuera De Shabbat Alguna relación Para poder Casarse Etc Etc Algún plan Etc Cualquier Plan Que sea Sin tomar En cuenta Nuestro Elohim Yahweh Es en Vano Vamos a Ver el Salmo Ahorita Vamos a Ver el Salmo 128 Ahí Adelantito El Verso 2 Y después Estudaremos Salmo 128 Si lo Tienen Cuando Comieres El Trabajo De Tus Manos Muy Dichoso Serás Y te Irá Bien A ver Todos O Memo Por qué Porque se está Confiando En Elohim Entonces Nos va Bien No hay Por qué Tener Miedo A la Crisis Económica Que Viene El Eterno Dará Pan A sus Hijos No Faltará Agua Se Profetiza No faltará La leche Para nuestros Niños Recuerda Cada Cada Vez Que Oigas Que Alguien Está Profetizando Ve Diciendo Amén Amén No faltará Pan No faltará Agua No faltará La leche Para nuestros Niños Es Hecho En Fe Por eso Vamos a Después A ver Cuando Moshe Dijo Pónganse Tantas Tribos Las seis Tribos En el Monte Ebal En Jerisim Lo vamos a ver En los Salmos También En la Parashah Más Bien De Mañana Re Que Quiere decir Mira U Observa El Pueblo Tenía Que Contestando Omen Así Es Es muy Importante La Respuesta Del Pueblo De Acuerdo Cuando tú Oigas Que alguien Lanza Una Bendición Si lanza Alguien Una Maldición Al menos Que sea Como en el Caso De Moshe Que dijera Maldito Será aquel Que no Cumpla La Torá Ahí Si Ni Hablar Omen Porque Es Una Verdad Pero Cuando Veas Que Alguien Dice Cualquier Bendición Tú Omen Y vas A Reforzar Eso De Acuerdo No No faltará El Pan No Faltará El Agua No Faltará La Leche Para Nuestros Niños No Faltará Nada Beshen Adot Yash O Hamash Omen Eso 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 Es Así Opera La Profecía En Los Aires Y Se Va El Mal No Es Kabbalah Eso Está En La Tanah Aleluya Ahora Pongan Amados Amados Preciosos Pongan Esto Pero Con Letra Grandota Así Todo Es Inútil Sin Elohim Yahweh Todo Todo De Todo Todo Es Inútil Todo Es Inútil Sin Elohim Yahweh Todo La Gente Se mofa Y dice Bueno Yo De todas Mades Me va Bien No Guardo El Shabbat Me va Bien Etcé No Eso Es Momentáneo Y el Eterno Está Permitiendo Que Prospere Para Que Se Pierda Con Su Dinero Y se Vaya Al Infierno Con Todo Su Dinero Bueno Ni El Dinero Se Lleva Pero Es Un Decir Ahora Anoten Esto También Amados Una Persona Que Confía Es muy Importante Ahora Esto Una Persona Que Confía En Elohim Haya Reposo Haya Reposo Una Persona Que Confía En Elohim Haya Reposo Si Si De acuerdo A ver Lean Todo Es Inútil O Mem La Siguiente Entonces No Va a Estar Ansiosa Esa Persona A veces Estamos Ansiosos En Cuanto Como Podría Explicar Si Tenemos Tenemos Mucho Trabajo Muchos Pendientes Fuera De Shabbat Etcétera Etcétera Pero No Angustiados De Que Va a Pasar Es Otra Cosa Una Cuestión Es Que Yo Tenga La Agenda Llena Tú Y Yo Tengamos La Agenda Llena En Nuestro Trabajo Secular Y A veces Llegan Cosas Cosas De Emergencia Etcétera Casos De Emergencia Y Parece Ser Que El Tiempo No Va a Alcanzar Eso Es Normal Ponerse Un Poquito Nervioso Eso Es Normal No Pasa Nada Pero Estar Angustiados Eso Ya Es Enfermedad Estar Angustiados Por Todo Lo Que Vendrá Eso Es No Confiar En El Ojin Si Quieren Anótenlo Porque La Angustia Ya Es Una Enfermedad Ya Está Grabado En La Página Gozoy Paz Mx Entonces Esa Persona No Tiene Reposo El Estar Angustiados Eso Ya Es Patológico Por Así Decirlo Le Decimos En Medicina Así De Acuerdo Ahora Esto Es Para Ti La Que Es Mamá O Las Hermanitas Que Están Solteras Ayudando A Su Mamá En Su Casa O Los Varones Que Hacen Alguna Actividad En Su Casa Anótenlo Sin Es En Vano Es Recalcación De Lo Que Ya Vimos Todo Esfuerzo Doméstico Es En Vano Todo Sin Elohim Todo Esfuerzo Doméstico Es En Vano Entonces Confiemos En Yahweh Él Hará Amén De Acuerdo Ahora Cuando Una Persona No Confía En Elohim Porque No Lo Tiene Como Su Cabeza Nuestra Cabeza Yashua Mashiach La Cabeza De La Keila Todo Se Vuelve Inútil Entonces Lo Que Es Inútil Da Dolores Y Eso Da Fatigas Anótenlo Lo Que Es Inútil Da Dolores En El Alma Y Físicos Y A Eso Se Le Llama Fatiga Otra Otra Cosa Es La Anemia Eso No Tiene Nada Que Ver Si Alguien Le Falta Hierro Vitamina B Etc Si Pero Vamos a Ver Que Está En La Tanaj Entonces Leo Salmo 127 Si Yahweh No Edificar La Casa En vano Trabajan Los Que La Edifican Entonces Si Tú Trabajas En Tu Casa Pero No Edifica La Casa El Eterno O sea No Se Leen Salmos No Se Ora No Se Ayuna En Vano Se Está Trabajando Si Yahweh No Guardara La Ciudad En Vano Vela La Guardia Entonces Yahweh Es Quien Nos Guarda En Tu Casa En Tu Casa En La Calle Donde Vamos Hay Tanto Malvado Y Perverso Ahora Que Necesitamos Su Ayuda Del Eterno La Ayuda De Sus Benditos Malajim Dice El Verso 2 Por Demás Es Que Os Levantéis De Madrugada Y Vaya Tarde A Reposar Y Que Comáis Pan De Dolores Ahí Está Pues Que A Su Amado Perdón Pues Que A Su Amado Dará Elohim El Sueño A Ver Por Demás Es Que Os Levantéis De Madrugada Y Vaya Tarde A Reposar Entonces A Ver Está Diciendo Que Si Una Persona Se Levanta Muy Temprano A Trabajar Y Aunque Se Vaya Muy Tarde Va A Comer Pan De Dolores Porque No Está Confiando En Elohim Que Hay Que Trabajar Mucho Si Hay Que Radio Que No He Visto Yo Prosperar A Una Persona Que Solamente Trabaje Ocho Horas Al Día Aunque Habíamos Dicho Que El Miércoles Que Son Ocho Horas De Trabajo Ocho Horas De Sueño Ocho Horas De Entretenimiento Que Para Para Mesiánicos No Existe Si No Existe Estudiar La Torá Hacer Un Poco De Ejercicio Para Mantenerse Condición Si Pero Si Una Persona Se Levanta Muy De Madrugada Pensando Que Por Eso Va Adelantar No Por Demás Es Que Te Levantes De Madrugada Y Te Vaya Tarde A Reposar Porque Comerás Pan De Dolores Es Es decir Te Bendito Es Él A ver Todos Lean El Verso Dos Por favor Omen Siempre Hay Gente Que Es Muy Floja Entonces Todos Los Que Vienen Al Mesianismo Se Les Ministra Muchas Cosas No Nada Más Liberación Demoníaca En El Hombre Grande Yash Ha Mashiach Nada Más La Bendita Torá Claro Pero Cosas Que Van En La Vida Doméstica Que Tienen Que Ver La Torá Totalmente Entonces Probablemente Tú Te Has Levantado Muy Temprano O Te Levantabas Muy Temprano Antes Te Ibas Muy Tarde A Reposar No Confiabas En Elohim Y Entonces Solamente Comías Pan De Dolores La Espalda Hecha Pedazos En Dolor Es Un Decir La Cadera Igual Dolor De Cabeza Etcétera Etcétera Pero Los Que Confiamos En Elohim Trabajamos Si Y Trabajamos Duro Pero Trabajamos Lo Indispensable Ahorita Lo Van A Notar Y Trabajamos Lo Mejor Que Podemos Tenemos Que Hacer Bien Con Excelencia Y Entonces No Nos Levantamos De Madrugada De Madrugada De Madrugada Y Nos Vamos A Acostar Muy Tarde Y Las Horas Que Trabajamos El Eterno Bendice El Eterno Bendice El Eterno Bendice Aleluya Como Dicen Abusados Si Si Estoy Diciendo Que Cuando Alguien Lance Una Profecía Tu Di Omen Agárrate De Ahí De Acuerdo Aleluya Ahora Cuantos Por ejemplo Fuera De Shabbat Venden Comida Pueden Estar Horas Y Horas Y Horas Si No Se Confía En Elohim Se Puede Estar Desde Madrugada Hasta Muy Tarde Si Confía En Elohim En Dos Tres Horas Se Vende Todo Yo Lo Veo En Las Consultas Como Médico Etcé Voy Un Ratito Al Consultorio Pas 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 No tipo así Maquila No 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 Bien Y ya Sale la bendición Bendito es el abacados Ahora Anota esto Todos Necesitamos Conseguir El lejem El pan El lejem Todos Necesitamos Conseguir Lejem Para nosotros Para nuestros hijos El pan Para nosotros Para nuestros hijos Ponle ahí Dos puntos Seguido Debemos de ser Ordenados Ordenados Tener un horario Específico Ordenados De acuerdo Y ahora Anótalo con letra Grande Trabajar lo Indispensable Y bien Trabajar lo Indispensable Y bien De acuerdo Si A lo que te Dediques A lo que te Dediques A lo que yo Me dedico A hacerlo bien Porque si no Entonces Fuera de Shabbat Los clientes No regresarían De acuerdo Ahora Anoten esto Es una reafirmación Ajim Son salmos graduales Confiando Siempre En el Ojim Este salmo Que se te quede Muy grabado Confiando Siempre En el Ojim Ahora Voy a Tal es una Pequeña frase Pero es el Resumen De este Verso Dos Trabajar días Largos Anótenlo Perdón que sea Repetitivo Así se graba Uno las cosas Créanme Trabajar días Largos Sin el apoyo Sin el apoyo Del Ojim Es en vano Es en vano Si Aleluya Ahora Verso 3 Pasuk 3 Lo tienen A la vista He aquí He aquí Herencia De Yahweh Son los hijos Cosa De estima El fruto Del vientre A ver Todos El 3 Omen Entonces Si te das cuenta Primero Habla de las cosas De la casa Las cosas Domésticas El verso 1 Etcétera El verso 2 Sobre el trabajo Que no hay que trabajar Demasiado Sin el Ojim No logramos nada Trabajarlo Indispensable Y bien Trabajarlo Indispensable Y bien Nada de Ahí se va Nada Yo te dije Que te quitaras Todo lo grecorromano También quítate La mentalidad Mexicana Del trabajador mexicano No todos son flojos Me refiero A nivel general Aunque sean Gojim No Pero el mexicano Tiene la característica De decir Ahí se va Yo con esto Ya le apreté Este tornillo Yo creo que ahí se va No No nada de eso Trabajar Bien Ahora El número 3 Habla aquí De lo que Veíamos Que la La expresión Más hermosa De la Divinidad Para que se entienda Para los nuevecitos De nuestro Elohim La braja De bendiciones Son los hijos Aquí Herencia de Yahweh Son los hijos Cosa de estima El fruto del vientre Ahora Anoten esto En sus apuntes Amados Los hijos Son reflejo Del amor Del lohim Y quiero Administrar un poquito Sobre esto Los hijos Son reflejo Del amor Del lohim ¿Sí? Bueno Ah ok Porque es un reflejo Del amor Del lohim El eterno Quiere que tengamos Hijos Que tengamos Descendencia Etcétera Por eso Por eso hoy Ese amor Quiere que experimentemos Eso Aleluya Entonces que tengamos Hijos Aleluya Los que puedan Tener hijos No detengan eso Tengan más hijos Ya no dijiste Omen Tengan más hijos Tengan más hijos Porque es bendición Aleluya Hace mucho tiempo Una pareja Dijo No Ya no quiero Más hijos Pudiendo tener Más hijos ¿De qué estaban Dudando? De que quizá El eterno No pudiera ser Capaz De sostener Otro hijo Más No Eso no debemos De hacerlo Los mesiánicos El eterno Da eso Y más Él da todo Aleluya Entonces Si anotaron Los hijos Son reflejo Del amor Del lojín Pero ya Le entendieron Ya le entendieron No nada más Es el reflejo No, 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 no Él es el Abba Sí Nosotros sus hijos Él nos ama Y tú tienes Tus hijos Y los amas Y los besas Y los acaricias Y los mimas Aleluya No los consientas Ni los pongas Niños malcriados ¿De acuerdo? Amén Ahora Vamos a leer El verso 4 Como saetas En mano Del valiente Así son los hijos Habidos en la juventud A ver Todos el 4 Amén Anoten Muy dichoso Recuerda que vamos a leer Ahorita el verso 5 Muy dichoso El que tiene Un hogar El que tiene Esposa El que tiene Hijos O tú como mamá Que tienes Tu esposo Que tienes Tus hijitos Y es que Son cosas De mucha estima Miren Por ejemplo Anoten Y les explico Mejor Anoten esto Así tal cual Ahorita lo explico Ayudan a defender A la familia Ayudan a defender A la familia ¿Quiénes? Los hijos Cuando se tuvieron En la juventud Llegan a ser Grandes Y después El papá Ya está Más grande Etcétera Y ahora Ellos salen A la defensa Del papá O de la mamá ¿Es así? Entonces Ayudan a defender A la familia Eso quiere decir Como saetas Anótalo así Tal cual Como saetas Contra un hombre Por ejemplo Poderoso O un hombre fuerte Que es un chef Un demonio Y a su mamá Le reprenda Repito Ayudan a defender A la familia Eso significa Como saetas Acá Como saetas ¿De quién? O de quién Están defendiendo ¿Por qué están defendiendo La familia? Contra un hombre Poderoso Un hombre fuerte Y hemos aprendido Según nos Adón Yashua Hamashia Que los hombres Fuertes Son demonios ¿De acuerdo? Sí Ahora vamos A entenderle mejor Tres He aquí Herencia de Yahweh Son los hijos Que son reflejo Del amor Del ojín Tú ya entendiste Aleluya Cosa de estima El fruto Del vientre Como saetas En mano Del valiente Así son los hijos Habidos en la juventud Ahora ya se le entendió Sí Ahora El verso 4 Omen Es muy común Amados Es muy común En todo el mundo Pero voy a hablar De México Es muy común Que generalmente Entre los bollín Pues los conogromes En la Torah El papá Ya está grande Ya está viejito Casi no ve Anda con su bastón Le cuesta Y entonces Le quieren quitar Parte de sus tierras Hombres malos Perversos Pero está el hijo Está el hijo Que lo tuvo El papá En su juventud Y por eso Ya está grande No sé si me voy a entender Entonces Si alguien Él sale a la defensa No Estas son las tierras De mi apá Sí No las toques Son las tierras De mi apá Ya salió ¿Ante quién? Ante las autoridades Aquí está Cinco Muy dichoso El hombre Que llenó Su aljaba De ellos ¿De quién? De sus hijos No será avergonzado Cuando hablare Con los enemigos En la puerta ¿Se le entendió? A ver todos El verso cinco Omen Estas tierras Estas tierras Son de mi papá Miren Aquí tengo los papeles El viejecito Ya no ve Anda con su bastón Ya tiene artritis Ya está grande Ya está viejecito Pero el hijo Sale a la defensa Ahora En la actualidad Es un decir En el ministerio público Etcétera Etcétera Pero en aquellos tiempos Recuerden que las autoridades Estaban en las puertas De las ciudades Los jueces ¿Sí? ¿Es así? Ahora Vamos a leer Todos el salmo 127 ¿Pero en qué escalón Estamos ahorita? Porque son salmos graduales ¿En qué escalón? A ver 20 21 22 23 24 25 26 Salmo 127 Entonces estamos en el escalón Entonces estamos en el escalón 8 Aleluya ¿Sí? ¿Sí? Bueno A ver Todos el 127 Y tú A la hora que vayas leyendo Entonces ya le vas a entender A lo mejor ya te lo sabías Pero si no aprendimos todos hoy Todos a una sola voz Omen Todo Omen Todo Omen Ahora dime si no es una delicia Entender los salmos Es una delicia Aprendimos Exaltamos al eterno de acción de toda Gavá Bendito es Yahshua Hamashia Yahshua Hamashia Vive Yahshua Hamashia Vive Alelu 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 Le gale el al eterno Aleluya Amén Ahora Vamos a ver el salmo 128 Y pasamos al escalón Nueve Salmo 128 Salmo 128 Por todo Demos toda Gavá Muchas gracias a Lava De acuerdo Salmo 128 Van a notar esto en sus apuntes Aquí El salmista Declara que es Que se es Que se es Más bien Muy dichoso El salmista Declara que se es Muy dichoso Y aparte Enumera Algunas de las bendiciones Anótenlo tal cual Enumera Algunas de las bendiciones Otorgadas a los Kadoshim Fíjense muy bien Otorgadas A los pecadores No A quien A los Kadoshim Ahora Esto anótalo con letra más grande Yo no sé cómo le hagas en tus apuntes Pero mire cómo están los míos Subrayados por todos lados Con diferentes colores Como para darle más énfasis De acuerdo Si Ahora Anota esto El salmista Intensifica su oración La tefilá Para obtener mayores bendiciones El salmista Intensifica su tefilá Sus tefilot Para obtener mayores bendiciones Ahora Eso es bíblico O sea Para que Por los nuevecitos Hablo así Por favor Eso está en la Tanaj Eso está en la Torá Que puede uno intensificar La oración Para obtener mayor bendición Sí 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 está Pedir y se os dará Buscar y hallaréis Llamar y se os abrirá Porque todo aquel que pide Recibe El que busca Haya Y al que llama Se le abrirá Y todos decimos Omen Sí Entonces A ver También dijo Yashua Que había una viuda Que estaba insistente 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 El juez era medio malo Pero Por la insistencia de ella Le contestó Sí ¿Cuánto más El Abba Que es tres veces Cadosh No hará caso A sus hijos No dará El Ruajacodes A quien se lo pida Bendito es el Abba Entonces se intensifica Ahora Por eso a veces Oramos Aquí oramos Pero a veces Clamamos Y empezamos A gemir Esa es otra Esa es Intensificar La tefilá Verso 1 Muy dichoso Todo aquel Que teme a Yahweh Que anda en sus caminos Para empezar Hay que temer a Yahweh Y andar en su Torah A ver Dos el uno Omen Ahora El muy dichoso Recuerden que no es bienaventurado Porque eso viene De la católica romana San Buenaventura Quien sea quien haya sido Muy dichoso Muy feliz Pero es muy dichoso El muy dichoso Anótenlo El muy dichoso Es bendición O sea Es igual A muy bendecido Muy dichoso Es igual A muy bendecido Anótenlo amados Después me vas a ayudar A ministrar Muy dichoso Es igual a que Entonces desde acá Desde esta parte Del Pazuk Ya está declarada La bendición La Berajá La bendición Ya está declarada Anótalo Nada más En esta partecita Nada más Muy dichoso Ya Está declarada La bendición ¿De acuerdo? Ahora ¿Sobre quién es esta bendición? Bueno Sobre el que teme Y obedece Los mandamientos Eso tú Si quieres anotarlo Obedece Teme Y obedece Los mandamientos Ahora Anoten esto En sus apuntes El salmista Hace un recuento Desea yo De las bendiciones Hace un recuento De las bendiciones Todos queremos Prosperar Todos 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 queremos Ser prosperados Todos Porque si somos Prosperados Vamos a suponer Si somos prosperados En sabiduría Ayudamos a otros Si somos prosperados O sea Tenemos más función De Ruajacodes Seremos bendición Para otros Pero la Kabodes Para el Eterno Si somos más Bendecidos Económicamente Podremos compartir Con los pobres Con otros hermanos ¿De acuerdo? Entonces Nos interesa eso No como codicia Ni avaricia Sino para poder Bendecir a otros Entonces anoten esto Amados El recuento De las bendiciones ¿Lo pusiste? Ahora anota esto A una persona justa Le irá bien No tiene por qué Irle mal Una persona justa A una persona justa Le irá bien Y eso es igual A que hallará Prosperidad Este salmo Habla de prosperidad De bendición En todo tipo Hallará que Porque como fruto De su trabajo O sea Trabaja la persona Entonces le irá bien ¿De acuerdo? Ahora Según el salmo 27 Ya lo vimos Trabajar Intensamente Pero no dependiendo Del ojín Es en vano Que no se nos olvide Trabajar Arduamente Desde la madrugada Hasta el anochecer Y llegar con la espalda Toda rota Un ejemplo Entonces no es bendición Salmo 27 Verso 2 Por demás Es que os levantéis De madrugada Y vayáis tarde A reposar Y que comáis Pan de dolores A ver lean eso Por favor O men Si quieres Si quieres Bajo la dirección Y dice No eres tú No eres tú el que hace Los milagros Ni las sanidades Es Yahweh Aleluya Pero si te usa Aleluya Y eso es una braja Es una braja Para ti Y para los demás Entonces Si trabajamos Si trabajamos Bajo la dirección Del todopoderoso Si tenemos Obediencia Anótenlo A la Torah Todo será fructífero Todo Todo será fructífero Todo será fructífero Todo Aleluya Ustedes me dicen Si podemos leer Salmo 128 Lo leo Verso 1 Muy dichoso Ahí está ya Muy bendecido Todo aquel Que teme a Yahweh Y que anda en sus caminos En su bendita Torah Cuando comieres El trabajo De tus manos Muy dichoso Será Serás Y te irá Bien A ver todos El verso 2 O men Ahora el verso 3 Estos dos salmos Van muy unidos No es que hayan sido Dos salmos juntos No Tu mujer Será como vid Que lleva fruto A los lados de tu casa Tus hijos Como plantas de olivo Alrededor de tu mesa A ver todos El 3 Amados O men Estos versos El 3 Y el 4 He aquí Que así será bendecido El hombre Que teme a Yahweh Todos el 4 O men El verso 3 Y el verso 4 Anótenlo Habla de la vida Fructífera Pero ya no tanto En economía Sino en hijos Se refiere a los hijos Que este varón Tuvo con su mujer Que el otro varón Tuvo con su mujer ¿De acuerdo? ¿Sí? Aleluya Ahora Vamos a ver Cómo lo está comparando El salmista Recordemos que Toda la tanaga Es judía Para que se entienda De acuerdo Así como Ministré yo La primer carta De Yohanan Y vimos El por qué Yohanan Escribió Así Vimos A quien estaba Contraatacando ¿Recuerdan? Sí Todas las herejías Etcétera De los gnósticos Bueno Entonces el verso 3 Tu mujer será como vid Que lleva fruto A los lados de tu casa Porque la vid De ahí se saca el vino Y el vino da alegría No se está refiriendo A una borrachera No, 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 no Sino alegría Tus hijos como plantas De olivo Alrededor de tu mesa Entonces anoten esto La figura de las plantas En el caso por ejemplo La vid Y olivo Se refiere a dos cosas Uno El crecimiento El crecimiento Y la fructificación El crecimiento Y la fructificación Ahora Sabemos que del olivo Se saca el aceite Y entonces Sirve para encender La menorá Que es una mitzvá De nuestro lojín Yahweh Cuando se ungía Cuando se ungía a los reyes Con aceite De olivo Cuando nosotros Oramos por un Aj Dice el Atanaj Que lo unjamos Con aceite de olivo ¿Por qué? Porque va a ser fructífero En su trabajo Si va a tener Un ministerio nuevo Se ora Y se unge Con aceite Cuando alguien Es nombrado Roe O anciano Aquí mismo Ustedes han sido testigos Amada Keila Oro Y unjo Con aceite Se trata de que crezca Y de que sea fructífero De que lleve fruto En este caso Que lleve almas A los pies de Yahshua Aunque es Yahshua El que agrega A los que han de ser salvos ¿De acuerdo? Ahora Anoten esto En sus apuntes La persona Que teme a Elohim Es bendecida Eso tú ya lo sabes Pero de esta manera Entonces A ver Explico La persona Que teme a Elohim Es bendecida De esta manera ¿De cuál manera? Teniendo los hijos ¿Sí? En el caso de un roe Bueno Se va a ungir Para que Él sea Lleve hijos Tenga hijos espirituales Creyendo en Yahshua Como Mashiach Entonces Siempre se va a referir Al crecimiento Y a la fructificación Que va a dar esa persona Que va a dar esa persona Ahora Anoten esto Amados En las fiestas De Elohim Como esta Que es Shabbat Y es los Jodes Aleluya En las fiestas De Elohim En aquel tiempo Las familias Se reunían En Yehushalayim En el templo De Jerusalén ¿De acuerdo? Se llevaban A sus hijitos En las fiestas De nuestro Orgín Yahweh Que están en Levítico 23 Baicra 23 Las familias Se reunían En Jerusalén Entonces Por lo tanto Tenían Más bendición Por cumplir Una fiesta La marca La Tanaj Vamos a ver Si es cierto Claro que si es cierto Verso 5 Bendígate Yahweh De excepción Y veas El bien De Yehushalayim Todos los días De tu vida A ver Todos el 5 Nada más Amén Bendígate Yahweh De excepción Y veas El bien De excepción Claro que tenemos Que ir a Jerusalén Si Y iremos Todos a Jerusalén A Yehushalayim Sin embargo El Eterno Dijo Y eso lo vamos a ver En las próximas Parashot Te reunirás En el lugar Que el Eterno Escogiere Y bendito Es el Abba Nosotros no nos Jactamos de nada Él escogió Entre otros lugares Este lugar Acá En Tehuacán Puebla México Para que nos reunamos A guardar las fiestas Por eso Hoy tenemos Visitas de varios Estados de la República Ellos serán Bendecidos Por venir De tan lejos A guardar Esta fiesta De Shabbat Y de Rosgodes Aleluya A eso Omen Omen Se lanza La profecía Si Para acabo Del Eterno Estás cumpliendo Bien Aleluya Ahora Fíjense muy bien A ver Anoten esto En si El verso 5 Y el verso 6 Esa es la Intensificación De la oración Aquí Aunque no dice Selaj O sea que aumente De tono No, no, no Pero aquí Arrecia Porque vuelve a decir Bendígate Yahweh Entonces Anoten Versos 5 Y 6 Es una tefilá Pidiendo Bendiciones Para los Demás Aquí no está diciendo Bendíceme A mí No Bendígate A ti O sea A ustedes Fíjate como está Hablando ya El salmista Debemos de dejar De ser Egoístas Y aprender A orar Mucho Por los Demás Y poco Por nosotros Si haces eso Verás La acabo Del Eterno Tefilá Pidiendo Bendiciones Por los Demás De acuerdo Si Pero para la gente Lógico Que le teme O sea No para los Impíos Por los Impíos Hay que orar Para que se Hagan Teshuvah Para que se Arrepientan Ahora Anoten esto Y vamos Terminando Una de estas Bendiciones Es Ver A Jerusalén Prosperar Y vivir La misma Ciudad A pesar De tanto Pecado Que hay Ahora El Eterno Yahshua Viene Prosperar Y vivir Lo suficiente Prosperará La ciudad Pero también Se está Refiriendo La prosperidad De los De los Peregrinos Tú que Veniste De lejos Eres un Peregrino Quiero ir A Tehuacán Etcétera Quiero guardar Las fiestas Allá Aleluya Aquí estás Bendito Es el Abacados Ahora Y la Bendición Que se Lanza Aquí Es Que lo Vean Los Nietos Que los Nietos Disfruten De las Fiestas Aleluya Entonces todos A tener Más hijos Es una Orden Es una Mitzvah Más que una Orden De acuerdo Aleluya Sonríe Eso Ahora Y ya La parte Final Es La bendición De Pidiendo Shalom Sea Sobre Israel Esa Bendición Está en el Salmo 122 Versos 6 y 7 Que ya la Leímos Y en el Salmo 125 Verso 5 Entonces Vamos a leerlo Salmo 122 Vamos para Tracito Versos 6 y 7 Lo tienen a la vista Pedir por Shalom En Yehushalayim Se han prosperado Los que te aman Es que va Va unido La prosperidad No la buscamos Hipócritamente Orar por Jerusalén No Bendecimos a Jerusalén Pedir por la paz De Yehushalayim Se han prosperado Los que te aman Sea la paz Dentro de tus muros Y el descanso Dentro de tus palacios Ahora Verso El capítulo El Tehilim 125 Verso 5 Más a los que se apartan Tras sus perversidades Yahweh los llevará Con los que hacen Iniquidad Así es Shalom sea sobre Israel Shalom sea sobre Ahora Ahora el Salmo 128 Verso 5 Bendígate Yahweh de Sion Y veas el bien De Yehushalayim Todos los días De tu vida Y veas a los hijos De tus hijos Shalom sea sobre Israel A ver Ahora lo van a leer Todos Así Del 1 Al 6 Todo el Salmo 128 Amén Más a los hijos Todo el Padre Que se me hañado Que se me hañado Que se me hañado En sus caminos Cuando conviene Se el trabajo De sus manos Más a los hijos Se le hañado Y el padre Su mujer Será cumplir Que se me hañado A sus hijos Como un gran padre El hijo A los hijos De su tierra Que se me hañado De su madre Que se me hañado Que se me hañado De su hijo Y que se me hañado Aleluya, Aleluya Deja Totanag y vamos a ponernos de pie Bendito es el Abacadosh Aleluya Creo que quedaron muy claros Estos dos preciosos salmos graduales ¿Verdad? De ascensión, de ascensión Abacadosh 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 Por favor, escucha mi voz No podemos andar en pos de nuestros propios caminos Pero sabemos que es una misba Tener hijos Porque ellos te exaltarán Les enseñarán, mis amados Sahin A exaltar tu bendito nombre A entrar a todos los pactos Y usa Abacadosh A los que ya están de nuestros niños Y a los que han de venir Para ministrar tu bendita Torah en el milenio Se lanza la palabra profética Y así es, en el nombre bendito y poderoso de Yeshua Mashiach Omén De Omén ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!